Bueno, se los prometimos desde los titulares y es un tema apasionante, y es que don Juan Felipe Jaimes, barista, pero además catador de café, está con nosotros, nos va a enseñar. Primero, a intentar imaginarnos cómo catarlo, porque debe ser muy complicado. Bueno, Juancho, bienvenido a la buena vida. Gracias, pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, y no, catar café no es tan complicado como se piensa, porque es ponerle cuidado a todo lo que nos comemos todos los días. Entonces, por ejemplo, si nos comemos un mango, mirar dónde nos hace salivar ese mango, qué acidez tiene, qué dulzura, qué sabor residual nos deja. Y luego, cuando tenemos un café, pues, tratar de reconocer esos sabores en un café. Pero es muy parecido al tema del vino. Es muy parecido, es que son primos, hermanos. El café y el vino son de la misma familia, por así decirlo, porque tiene muchas cosas en común. Con solo decirte que la nariz del café, que son los descriptores con los cuales se describe una taza de café, la inventó el mismo que se inventó la nariz del vino. Claro. Bueno, Juan Felipe, ¿usted por qué llegó a hacer todo esto? ¿Cuál es su profesión? Cuéntenos sus historias. ¿Usted dónde viene? Le veo un carril muy de Jericó, un maletito muy de Jericó, que donde Alexea, nuestro productor, en este momento lo viera, con seguridad se querría quedar con él. Bueno, yo soy de Andes, entonces crecí entre árboles de café. Andes es el cuarto productor de café en Colombia. Entonces, toda la vida rodeado del café. Soy ingeniero agropecuario de la Universidad de Antioquia. Por las cosas de la vida estudié en mercadeo como especialización. Y un día, tomando café con mi papá en el parque de Andes, me dio por no ponerle azúcar y me supo horrible. Horrible, delicioso. No, pero mire lo que me pasó. Me supo muy raro y yo dije, pero esto no nos pueden reconocer a nivel mundial con este café. Entonces empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que la mayoría del café que nos tomábamos en Colombia era de baja calidad, que cuando bajaba la producción importaban mucho café, que todo el café bueno, nuestro, lo exportaban. Entonces yo vi una oportunidad de negocio ahí y dije, no, pero ¿cómo así? Nosotros tenemos derecho de tomarnos nuestro café. Entonces empezamos a investigar, nos empezamos a educar. Entonces hice una especialización en evaluación de calidad de café. Luego estudié barismo con la SCAE, que es la Sociedad de Cafés Especiales de Europa. Luego estudié catación con la SCAE, que es la Sociedad de Cafés Especiales de Estados Unidos. Y vamos aprendiendo y vamos conociendo mucho más el tema del café. Juan, pero ¿venís de familia cafetera o simplemente en la región? No, solamente en la región. Toda mi familia es del Gremio de la Salud. Del Gremio de la Salud. ¿Y cómo entonces te introducís después de esa inquietud que tienes en el Parque de Bolívar con tu papá? En el Parque de Andes. Perdón, de Andes. Empezamos a generar como esa inquietud. Bueno, ¿por qué no nos tomamos nuestro café? ¿Será que es muy difícil? ¿Y será que la industria no está preparada? ¿No estarán las tostadoras? ¿No estarán los empaques? ¿No estarán el conocimiento? Entonces empezamos a investigar y vimos que todo estaba ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no va a ser un emprendimiento alrededor del buen café? Y que nosotros los colombianos nos tomemos lo mejor de lo nuestro. Para comenzar, porque yo quiero que esa boleta sea ahora ya que usted me muestre todos los elementos que trae ahí, quiero hacerle una pregunta. De todo el suroeste antioqueño, y esto para toda la gente en Colombia, porque en el suroeste producimos muy buen café, o al menos eso es lo que creemos. No sé si es verdad o no. Sí, claro. Bueno, de todo el suroeste antioqueño, ¿cuáles son esas montañas que produce el mejor café? Bueno, te cuento. El año pasado hicieron la Taza de la Excelencia, que es como el reinado de los cafés en Colombia. Se lo ganó Urrao. Urrao. Ajá. Bueno, Urrao es todo planito. No, pero es altico. Ah, sí. Y en la Taza Antioquia, que es un concurso que organiza la gobernación, que está impulsando mucho el tema de los cafés especiales en Antioquia, el primer puesto se lo ganó Giraldo. Pero Giraldo no es suroeste. Giraldo es occidente. Es occidente, pero Giraldo con límites con Urrao. Ah, claro. El segundo puesto se lo ganó Jardín, que es el café que vamos a probar hoy. Suroeste. El tercer puesto, Giraldo. Y hay un montón de cafés con unas propiedades magníficas en todo el suroeste. Perfecto. Abramos el maletín y usted me va a decir también, además, o quiero saber y quiero que todo el mundo también conozca, por sus regiones, ¿cuál es la característica del aroma y del sabor del café? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el café que uno pueda consumir en el suroeste que se pueda consumir en el norte de Antioquia. Porque en el norte también hay café. También. 95 de los 125 municipios de Antioquia son cafeteros. Claro. Entonces, depende mucho de la altura. El café va cambiando según la altura y según las condiciones de suelo, según las condiciones de precipitación, de luminosidad. La planta se va comportando diferente. Entonces, entre más alto estemos, pues más compleja va a ser la taza, con mayor acidez, con mayor notas afrutadas, con esas características. Entre más bajito estemos, por ejemplo, Ciudad Bolívar, a 1500, 1550, 1600, vamos encontrando cafés ya más dulces, más acaramelados, con esas condiciones achocolatadas que vamos teniendo en los cafés ya de baja altura. Bueno, a ver, no, no hay tico. ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenemos el agua, porque vamos a preparar un café. Pero es un termo. Sí, es un termo. Bueno, obviamente el agua. Si no, la vamos a ir con los tragaseos, no te preocupes. Aquí está el agua. Esta, obviamente, es la cafetera. Sí, no me equivoco. Esto hace parte de la cafetera. ¿Qué tienes acá? Ese es un molino. Un molino. ¿Me lo pasas, por favor? Claro que sí. Mostremos el molino. Ese es el molino. Vamos a preparar un café normal, un tico. Vamos a preparar un café negro de Jardín Antioquia, sembrado a 1900 metros sobre el nivel del mar. Que a 1900 metros no es tan dulce. No es tan dulce. Ya es un poquito más amargo. Más ácido. Más ácido, perdón. Más afrutado. Es. Con unas características ya más intensas que lo que podríamos encontrar en un café de baja altura. Y podríamos hablar muy parecido a ciertos lugares del eje cafetero, que tienen alturas de 1800 a 2000 máximo. Sí, exacto. Entonces, en todo el país tenemos características de suelo, de clima. Claro, pero te pregunta, pregunta. Ajá. ¿Solamente la variable para diferenciar los cafés se da por esa altura de la región donde se produce o también tienen otras variables? No, tienen muchísimas más variables. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Y si lo podemos hablar mientras vamos haciendo el café. La diferencia que puede tener el café antioqueño con el café de bayuno, que también lo hay. Ajá. Entonces, los cafés de Antioquia se han reconocido por su dulzura y sus notas achocolatadas. Sí. Ya los cafés del valle, que han trabajado, hay unas fincas en el valle que han trabajado muchísimo en el tema de calidad y han sacado cafés muy complejos que, de hecho, han ganado a nivel internacional muchos premios. Entonces, ya son más complejos, ya tienen otras notas como a vainilla, florales, que también son muy interesantes. Óyame, pero ¿qué aroma? ¿Con solo sacarlo? Acá tenemos la fragancia, que es el olor del café en seco. Y ahorita, cuando lo molamos... Ah, esa fragancia es aroma, ¿cuándo molamos? No, cuando lo molamos, sigue siendo fragancia, pero cuando le pongamos el agua caliente, ya se convierte en aroma. Uy, delicioso. Entonces, acá, cuando lo molamos, vas a ver que esa fragancia de este café va a ser espectacular. A ver, ¿te puedo hacer? Claro. A ver, quiero aprender. Esa sí es sencilla. Esa sí es sencilla. Ah, no, no, eso está buenísimo. ¿Esto se puede tener en casa? Claro, no. Juan Feno. Y de hecho, la idea es esa, que los colombianos nos sintamos orgullosos de lo nuestro y empecemos a tener todos estos juguetes en la casa. ¿Por qué? ¿Qué vimos? Que el amigo español nos sacaba todos los aceites, todos los jamones. Claro. El amigo chileno nos sacaba todos los vinos. Todas las uvas, todos los... Sí. Y llegaban a nuestra casa y, bueno, ¿y usted qué nos va a sacar del café? Ah, no. Venga, hagamos un cafecito instantáneo. No, venga, laquemos también los juguetes del café y divirtámonos con el tema. Juan Felipe, es claro que como en Antioquia 95 municipios del departamento producen café, también en el resto del país una gran parte de la población colombiana también lo produce. Claro. Pues, y se... Es posible obtener, pues, producción. ¿Qué diferencia podría tener el café de la costa atlántica a una altura muy baja, pues, a cero altura muchas veces, a hablarte de pronto de, no sé, si en Nariño, las partes altas de Nariño te puedan producir café? Puede ser una variabilidad. De hecho, Nariño, Huila, están teniendo un desarrollo muy grande en cafés de especialidad. Y las zonas más bajas, que son ya más marginales, ya van dando otro tipo de cafés.